Si se trata de unir a la familia, aquí hay una experta. Ella encabeza la merienda más esperada por los niños, pues anuncia la llegada de tres queridos personajes. Dentro de ella se esconde la imagen del protagonista de la Navidad, la Rosca de Reyes, la esencia de una tradición brilla en Clásico TV. A ver, vamos a decir así se puede. Perdón amigos, es que a Pujitos le duele una muela y no puede trabajar, pero ahorita lo arreglamos. ¿Listo Pujitos? Voy a tirar fuerte, ¿eh? Ya salió, Pujitos. Qué fea está. Ya, ahora sí. Vente. Véngase, venga. Esa, esa. Ay. ¿Qué te pasa, te duele la muela? No. Tiene la mano muy fría. Ay, poquitos. Saluda al público. Oye, oye, mi querido Cesarín. Dime. Ya sabes que la gente anda diciendo por ahí, anda en los pasillos diciendo que a ti te dicen el cojute. ¿A mí me dicen el cojute? ¿Por qué, Pujitos? Porque nadie te puede ver. Ya vas a empezar. No, no, no. Pujitos, ¿por qué siempre estás en contra mía? Yo soy amigo, pues... De lo ajeno. ¿Otra vez? No, no, no. Te voy a meter a la maleta. No, 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 no. Oye, ni por ser el fin de año puedes estar en paz. Qué bueno que ya se va a acabar el año de 73, ¿verdad, Cesarín? Pues sí, poquitos. Nos trató bastante mal. ¿Qué es? Bastante mal. Y para colmo, cuando estuvo a punto de componerse el año, de hacerme feliz con los millones de lotería, sácatelas, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Por un número no me las saqué. Por un número no te las saqué. Por un número no me las saqué. Pues, ¿qué billete tenías, poquitos? Ninguno. ¿No es que por un número? ¿Cómo no? Es que se las sacó el que vive en el 9 y yo vivo en el 10. Por un número. Ay, poquitos. Mira, se acaba el 73 y empieza el 74. Mira nomás qué descubrimiento hizo el chavo. ¿Qué es esto? Se acaba el 73 y empieza el 74. Pero espérate, es que año par es a todo dar, poquitos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mira, ¿de veras tú crees eso? Yo creo que sí. Mira, para empezar, a partir de mañana van a subir una hora. Bueno, van a subir el horario para ahorrar energía. Mira, cuando sean las 7 en tu reloj, en realidad serán las 6. Pues tienes que ponerte de acuerdo con los gallos, ¿eh? Porque ellos van a seguir cantando a la misma hora. Ay, poquitos, contigo siempre, caray. Tienes un problema para cada solución siempre. ¿Eh? Mira, vamos a analizar 1973. ¿Qué fue, por ejemplo, lo más sobresaliente? Lo más sobresaliente, lo más sobresaliente... Pues no hubo nada. No, sí, hubieron muchas cosas. Por ejemplo, Rafael tuvo un hijo. ¿Eso no fue sobresaliente? ¿No? Eso fue increíble. Bueno, pues, pues. Eh, mira, ya no hay que hablar de lo malo ni de lo bueno de 73. Hay que hablar de cómo será el 74. Fíjate tú que yo tengo dotes clarividentes. Y voy a hacer mis predicciones para el 74. ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿qué puedes predecir para el 74? Mira, por principio de cuentas te voy a decir... ...que la selección nacional no va a perder un solo partido allí en Múnich. Pero si no va a ir, Pujito. Por eso, por eso. A ver, ahora dinos algo que la gente quiera saber. Por ejemplo... ¿Se elevará el transporte? No, 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 no se elevará. ¿Ah, no? Seguirá rodando por las calles. A ver, espérate. La gasolina. La gasolina, verás, verás. La gasolina, puedo ver. Te costará 45 pesos llenar... Oye, pues, 45 pesos llenar el tanque es muy barato, Pujito. 45 pesos te costará llenar tu encendedor de gasolina. Ay, Pujito, ¿qué otra cosa tienes así de buenas noticias y de predicción? Hombras, veo que en el 74 el pirulí no va a ir a España. No, ¿verdad? No. Oye, ¿quién ganará el mundial de Alemania? El mundial lo va a ganar Alemania a Brasil, pero se las va a ver muy negras. ¿Por qué? No sé. Oye, este, ¿no ves ninguna catástrofe? ¿Cómo no? No veo una catástrofe tremenda. A ver, ¿cuál, Pujito? Vas a seguir cantando tú. A la maleta, Pujito. ¿A la qué? A la maleta. Suérez a la nariz, a la maleta. Dije a la maleta. A la maleta. Mejor invítame a la cena de nuevo, ¿no? No, como te aporta, estás muy mal. Ah, ándale. Bueno, vamos a cenar pavo. ¿Pavo? Sí. A Bárbaro. Oh, sí. Ah, Bárbaro. Sí, sí. Vamos a cenar pavo. Vamos a cenar pavo. Hoy todo el mundo come pavo. Sí, sí, nada más. Hay una sola persona en el mundo que no come pavo. ¿Quién? Sammy Davis Jr. ¿Sammy Davis Jr.? ¿Por qué, Pujitos? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque se quedaría ciego. ¿Se quedaría ciego por comer pavo? No, Pujitos, no, no, no. Claro que sí. ¿Por qué? ¿No ves que comer pavo cuesta un ojo de la cara? ¿Y nomás le queda un ojo? A la maleta, Pujitos. No, no, no. No, y sin cenar, además. No, 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 no. Vamos a desear felicidades. Bueno, vamos a desear felicidades. Amigos, les deseamos un muy feliz año de 1974. Que les traiga lo mejor para ustedes. Yo les quiero desear para 1974 a las hermanas Águila. ¿Cómo que a las hermanas Águila? Sí. Paz y esperanza. A la maleta. Empiezo muy mal el año. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, todas las canciones, todas las canciones de la comida del año nuevo. ¿Ah, sí? Todas las me las sé. Ah, pues yo también, Pujitos. ¿Tú también? Oh, sí. A ver, dime la canción del turrón. ¿Del turrón? ¿Sí? Del turrón. Turrón, que es el rollo de palma en la madrugada. A ver, a ver, dime la canción de la peladilla. ¿De la peladilla? La punta al pie peladilla, la pantorrilla y el peroné. ¿Qué porzada, qué porzada? No, no, me salió bien. A ver, dime la de ensalada de Betabel. ¿La ensalada de Betabel? De Betabel. Betabel, Betabel mucho. No, ahora sí suena, señora. A ver, dime la de la sidra. ¿La de la sidra? Sidra, acaso te ofrendí. ¿Te ofrendí? De redón, claro que sí. No, 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 tienes eso ya. Ay, qué mal. Dime la de los romeritos. 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 ¿Puedo llamarle revoltijo? Puedes llamarle revoltijo. Revolcijo. Y revoltejo adela. No, 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 muy forjado. ¿Cómo no? A ver, dime la del bacalao. ¿Bacalao? Bacalao. Bacalao se fue a la guerra y no me quiso llevar. A ver, dime, dime la de... La de lechón. Lechón. La de lechón, pujitos. Lechón. Aquí sí te vas a la maleta. Lechón, vida de mi vida. No, 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 está muy forzado. ¿Qué, qué? No, 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 está. Mejor dime la del pavo. ¿Pavo chico o pavo grande? Pavo grande. Ahí te va. ¿Con semilla o sin semilla? No, 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 ahí te va. Pavón, vida de mi vida. No, 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 pujitos, no. No, 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 estás muy forzado. Dime mejor la de la pierna grande. ¿Pierna grande? Pierna grande. Pierna, vida de mi vida. Oye, no, haz una, pujitos. Ya te rayaste a la maleta ahora sí. ¿La de la maleta? Sí. Es canción. No, 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 que te metas a la maleta. No, que me metas a la mano a los muertos. No, no, oye, no. Guillo. Guillo. Állale, pállale, pállale. Állale. Guillo. Salud. Guillo. ¿Qué te sientes, te guana o qué? Te mandé a hacer un encargo, ya lo hiciste. Sí, padre, ya fui. Que no, 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 no. Ay, se me molesta. Ay, se me molesta. Ay, se me molesta. Ay, se me molesta cantando y bailando. ¿Me hiciste un favor que te pedí? ¿Cómo fue, padre? No, ya no lo hago. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, échale, caldito. Ay, sí. Ay. Ya, Guillo. Vamos a empezar bien este año, ¿entiendes? No quiero volverte a golpear este año. ¿Lo oíste? Está bien, padre. Bueno. ¿Me hiciste el favor de cambiarme el cheque que te di? ¿Me hiciste el favor de cambiarme el cheque que te di? No me lo quisieron cambiar, padre. ¿Por qué no te lo quisieron cambiar, Guillo? Es que lo tiene usted que endosar, señor jurado. Bueno, firmar, vaya, firmar. Sí, está firmado, hijo, está firmado. Sí, pero tiene usted que firmar por atrás. Ay, estos bancos con ideas modernas. Listo, hijo. Toma. Ay, señor cura. ¿Qué pasa? Ay, sandunga. ¿Y nomás, padre? ¿Y nomás? ¿Y nomás? Lo tenía usted que firmar por aquí, padre. Ya no sirve el cheque este. ¿Cómo? Ya no sirve. ¿Cómo no le hagas, Guillo? Quisiera dinero para comprar las cosas de la cena de Año Nuevo, Guillo. Ah, pues yo no sé. Ah, pues yo no sé. ¿Qué? ¿En tu casa ya está lista la cena? Ah, pues yo no sé. ¿Qué? Si ya está lista la cena en tu casa, Guillo. Ay, padre, ¿por qué todo lo hace usted así de mal humor? ¿Por qué? Porque me pones muy de malas. Me pones muy de malas. ¿Qué no sabe usted con los padres? Los padres tienen que tener buen, buena, buen humor, padre. Lo tengo, nada más que tú me lo quitas. Pues entonces córrame, padre. Córrame. No va a tener usted voto, voto. Ahorita te liquido, ahorita te liquido, Guillo. A ver, padre. Liquídeme. ¿Te liquido? Liquídeme. Bueno. Ahorita no traigo cambio. Espera, después te liquido. No vacila, no vacila. Así me gusta, así me gusta vacila, así me gusta vacilador. Así me gusta. Pero no se lo que, pero no se lo que. Mira, Guillo. Ya. Este tipo de bromas son las que a mí me encantan. Eh, padre, por eso se las da. Aquí está, padre, aquí está. Aquí está. Ya, 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 cambio. No vuelves. Ya, ya, ya no vuelves. Ya, ya no vuelves. Contesta mi pregunta. Que en tu casa ya está lista la cena de Navi... Ya, ya, ya. ...de Año Nuevo. Ya no sé ni lo que digo. Ya, señor curado, mi mamá hizo pavo, pero yo no puedo comer pavo, ni bacalao, ni carne, ninguna. No, ¿por qué no? Soy vegetariano, padre. ¿Desde cuándo eres vegetariano, Guillo? Desde que me reprobaron en zoología. De puro coraje me hice vegetariano. Ay. Ya es tarde. ¿Por qué traes dos relojes, hija? Es que, mire, padre, para saber la hora exacta. Este reloj de aquí le falta la manecilla chica. Y a este reloj de acá le falta la manecilla grande. ¿Eh? Oye, señor curado, la cría pidió un favor. En serio, esto sí, en serio. ¿Quisiera hacerte una mala y dedicarme a hacer mi carta para los reyes magos? Sí, padre. De mil amores, Guillo. Ahora. Gracias, padre. ¿Qué les vas a pedir, hijo? Mire, padre, les voy a pedir una enciclopedia para ir a la escuela. Una enciclopedia para ir a la escuela, Guillo. ¿Y por qué no te vas a pie como todos los niños? A ver. ¿Me vas a dictar o no? ¿Quieres que te ayude o no? Guillo, esos padres no te quedan. Por Dios. A ver, padre. ¿Sandunga no se hace nada? Pero da pena, Guillo. A ver, padre. Me da pena. Mamá en mi corazón. Ay, santo, padre. Écheme, padre. Y a ver, así me gusta. Así me gusta. Que se ponga. Bueno, no, no. Sale, padre. Sale, me vas a favor. Ya, ya. Sale, sale, pues. A ver, te voy a ayudar a hacer la carta. Sale, pues. A ver. Querido santo reyes. Quiero que me traigan una enciclopedia completa. Porque este año me quiero sacar por los dieces en la escuela. Muy bien, muy bien. También quiero un patín del diablo. ¿Cómo te atreves a mencionar al diablo aquí, Guillo? Ay, padre. No va a remar el patín. El patín del diablo es un juguete. No, no. Mejor pide otra cosa. Bueno, está bien. Entonces, querido santo reyes. Si es posible, quiero que me entregan un balón de fútbol. Un trenecito eléctrico. Unas canicas. Una pistola de agua. Un avión. Y si le sobran juguetes, quiero que también me entregan un arco y una flecha. Gracias. Ya sé, querido santo reyes, que pido mucho. Pero es que yo pido así para repartirlo entre los demás niños que posiblemente no les llegan sus cartitas. Entonces, yo los doy tantito de alumir. Yo les doy juguetes. ¿Sí? Yo me he portado un poco bien. Espérate, espérate. ¿Cómo? Yo me he portado un poco bien. ¿Sí? Y me he portado un poco mal. Sí. Pero lo hago por darle sabor a mi vida. Si no, sería muy aburrido. Sabor a tu vida. Sí, sabor a tu vida. ¿Cómo dices? Prometo, prometo solemnemente ya no hacer enojar al padre Chispito. Bien, Guillo. Bien. Con mis padres seré obediente. Muy bien. También prometo no desperdiciar el agua y poner la basura en su lugar. Ok, bien, Guillo. Y, este, y por último quiero... ¿Sí? Y abusando de su bondad, que hagan que gane en América el campeón aquí. Gracias. Qué bonita carta, Guillo. ¿Verdad, padre? Preciosa, Guillo. Muy, muy le... Ahora fírmale, hijo. Sí, padre. ¿No sabe firmar todavía? No, padre. Padre, Chiquita. Sí. ¿Puede ponerle, por favor, una postdata para los Reyes Magos? Claro, Guillo, claro. Eso, padre. Eso. Eso, padre. A ver, postdata. Dime. Querido Santo Reyes, le ruego que perdonen la mala letra. Un saludo. Justud... Justud. Justud. Justud... Estud... Justud... Oh, oh, oh... Oh, oh. Gracias por ver el video.